Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario Te vas a sentir desilusionado por la actitud de alguien en quien pusiste pues toda tu esperanza, todos tus sueños Lo que ocurre es que, seamos sinceros, quizá esperaste pues algo de altruismo En una situación que es brutal, que es de negocios, que es de rentabilidad Casi pues no hay lugar para la compasión o para sentimientos elevados En todo caso quizá te estás equivocando de actividad Entonces tienes que asumir pues esto con la dureza y la crudeza que tiene Salvo que, bueno, como dije, te dediques a otra cosa Puede que ese sea el camino al final de cuentas Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente profesión esta semana Para ti Sagitario Es necesario reforzar lazos con quienes trabajas No necesariamente van a ser amigos No necesariamente serán las personas en quienes más confíes Tus confidentes No Pero sí, es preciso Ciertas relaciones estratégicas Ciertas sociedades Comunidades De conveniencia Por decirlo así Porque juntos Van a necesitarse Para salir adelante Para lograr superar Una época muy complicada Que está ya cerca De pronto tienen ya las primeras advertencias Así que Nunca como ahora La unión Hará la fuerza Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Amor Esta semana para La mujer del signo Zodiacal Sagitario Hace tiempo que Quieres que En tu relación amorosa Haya nuevas emociones Pero parece pues Que tu pareja no te acompaña En este esfuerzo En este deseo En este sueño Ha llegado el momento Entonces de preguntarse De cuestionarse ¿Tiene sentido continuar? ¿Es esta la persona Con quien Pienso Pasar el resto De mis días? Bueno La respuesta A esas preguntas Solamente la tienes tú Pero tendrás que hacerla Porque el momento Es crucial Viene alguien Que te va a inquietar Posiblemente Alguien relacionado Con trabajo En fin Con algún tipo De situación productiva Y esto No va a ser Sino generar Pues más contradicciones De las que ya existen En tu relación amorosa Así que Piensa bien Lo que vas a hacer Amor Esta semana Para El hombre El hombre Del signo Zodiacal Sagitario Las cosas No funcionaron Bien Con tu pareja Tu relación amorosa Pasó Pues por una Etapa Crítica Que Puede Incluso Haber implicado Una ruptura Un alejamiento Esto Felizmente Queda atrás Por el contrario Las enseñanzas Que esto Les ha dejado Son valiosísimas Y harán Que toda La situación Que les llevó A esta ruptura Este resquebrajamiento De la relación No se vuelva A repetir En el futuro Bien Por ustedes Que sea así Muchísimas gracias